Hola Casa de Oración Cristiana, un placer estar aquí con ustedes, estoy hoy rodeado de jóvenes, de gente muy importante, de Andrea y de Kevin. ¿Qué me pueden decir, Andrea y Kevin? Nada, pues muy feliz de estar aquí compartiendo de la palabra y expectantes a lo que el Señor va a hacer en esta cápsula. Bueno, Yalmar, es un gran gusto estar participando en la Cápsula de Oración Cristiana y para mí es un gran honor estar aquí con jóvenes. Gracias por lo de jóvenes. Sí, sí, exactamente, porque todos somos jóvenes, ¿verdad? Ustedes me están pegando algo, ustedes me están pegando algo, pero eso es lo importante. Hoy estamos en Cápsula de Esperanza y usted que está allí y quizás no es joven, usted dirá que no, que ahora no, 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 vamos a hablar de manera intergeneracional. Aquí hay diferentes generaciones y esto es para todas las generaciones. Vamos a ir a la Biblia, dice en Mateo 20, del 25 al 27. Quiero, quiero que pueda ir a su Biblia y pueda conectarse con nosotros. Vamos a verlo en Mateo 20, del 25 al 27, dice así. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben lo que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Wow, será diferente André y Kevin. Ok, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Wow, fuerte esa palabra, ¿no? Sí, definitivamente que la palabra esclavo es algo que connota muchas cosas y cuando pensamos en esclavitud nos vienen puros pensamientos bastante fuertes. Pero la realidad, vamos a decir, puede ser que si negarse a mis propios deseos, que si hacer lo que alguien más me diga. Y sí, literalmente eso es lo que significa ser esclavo y ahora vamos a estar hablando un poquito más de eso. Claro que sí, Andrea. Y sobre todo por una, creo que nos puedes comentar acerca de una historia sobre eso de ser esclavos, ¿no? Que suena un poco duro, ¿no? Sí, exacto. Y qué bueno que lo digas porque hablando un poquito del servicio, recuerdo que hace algún tiempo alguien me contó una historia que hablaba justamente del servicio. Y pues resulta que en una iglesia, en algún lugar de este hermoso y grande mundo, había un grupo de jóvenes que estaba realizando una actividad muy grande. Había muchos jóvenes y pues estaba muy concurrido. Eran casi 200 jóvenes, imagínense esa cantidad. Imagínense una reunión de jóvenes aquí en Casa de Oración con 200 jóvenes. ¡Aleluya! Mucha gente. Bueno, ahora con la bioseguridad, bueno, va. Eso, 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 exacto. Ahorita estaría un poco complicado. Pero la realidad es que sí, eran muchos jóvenes. Entonces, era una fiesta tremenda, habían comido, habían bailado, habían hecho de todo. Claro, pre-COVID, ustedes saben. Pero bueno, la cosa es que llegó el momento que a nadie le gusta de las fiestas, que es recoger. ¡Guay, sí! Recoger, limpiar. No cuenten conmigo. Sí, claro, a nadie le gusta esas partes porque uno ve la cantidad de cosas que hay que hacer y uno, no le nace del corazón como debería, pues. Entonces, tenemos dos personajes cuyos nombres realmente no son muy relevantes. Pero estos dos personajes... Yael Marikevin. Sí, Yael Marikevin. Y aquí nosotros. Exacto. Yael Marikevin estaban, pues, en esta reunión. Y ya se había acabado la reunión, había que limpiar. Entonces, claro, veían a todo el mundo que sí guardando, que sí recogiendo, que sí limpiando. Y ellos, bueno, vamos a tener que hacer algo, pues. Y vieron la necesidad de sacar las bolsas de basura al tanque justo afuera de la iglesia. Y bueno, ellos fueron con toda la actitud bien chévere. Ellos fueron, sacaron sus bolsas y la echaron al tanque. Pero, ¿qué pasaría? Uno pensaría que ellos regresarían a la iglesia a seguir ayudando. Pero no. Ellos agarraron camino para sus casas y ahí se acabó la historia. Y eso suena muy fuerte. ¡Guau! Sí, ayudaron, pero sabían que había más necesidad y no se quedaron a terminar el trabajo. Porque fácil es comenzar el trabajo, difícil es terminarlo. Uf, ciertamente, ciertamente así. Pura frase, pura frase. ¡Guau! Tremendo, tremendo. ¿Qué piensas de eso? Bien, yo pienso que ahora que estamos aterrizando en el tema, lo que hicieron estos dos jóvenes fue enteramente un servicio. Un servicio muy específico que, bueno, a nadie le va a encantar recoger la basura, como bien dices. Pero empezar un trabajo y terminarlo no es nada fácil. Por lo que hoy, en esta cápsula de esperanza, vamos a hablar acerca de lo que es el servicio. Vamos a hablar acerca de cómo es el servicio, cómo es esa definición de servicio que nos da el mundo y qué es lo que nos dice la palabra acerca del servicio. Y lo interesante, Yarmar y Andrea, es que el servicio, por lo que dice aquí en la definición de la Real Academia Española, que todo el mundo podemos encontrar esa definición, lo define como un favor, un favor que tú haces hacia la otra persona. Y este favor tiene una acción. Y esta acción tiene, por consecuencia, un efecto. Que ese efecto es de servir, de servicio. Sin embargo, si vemos en lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice que el servicio es un estado, es una cualidad, y también es como una condición de quien vive como siervo. Y aquí ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué es un siervo, Kevin? Un siervo es, ante todo, alguien que está sometido hacia los demás. Y para nosotros, los cristianos, el ser siervo, esto significa una sumisión hacia Dios, primero. Y segundo, una sumisión hacia los demás. Y es aquí donde entramos en el contexto del servicio. Es aquí donde el servicio es un contexto que entra los unos a los otros dentro de una comunidad. Y por consecuencia, esto nos logra hacer a nosotros utilizar nuestro servicio para ministrar, para ser de ministerio hacia otros, de tal manera que podamos satisfacer las necesidades de otros. Pero hay aquí el dato. Y espero que no estén durmiendo. Para nada, para nada. Es muy interesante. Lo que he querido decir es que hay que tener mucho cuidado en cómo vemos el servicio. Porque incluso el servicio, muchas veces caemos en que los que servimos hacia el Señor, entramos en el servicio con un objetivo muy personal, un objetivo muy intencional. Y a veces puede ser de búsqueda, a veces puede ser de notoriedad, a veces puede ser de buscar un estatus, una influencia inclusive, y ser alguien en ese campo, buscar algo personal en nosotros. Sin embargo, el servicio no es así. Porque esto no es un servicio genuino. Tú me dirás, y alguien que tú conoces, que conoces bien acerca del servicio, no es un servicio genuino. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es un servicio genuino, Yalmar? Ok, servicio genuino. Qué bien. Bueno, yo no tengo todas las respuestas, pero trataré de contestar esto que estás diciendo, que lo pusiste bien alto. Ok, mira, veámonos de este punto. Cuando se sirve, hay dos personas que interactúan. La persona que hace el acto de servir, y la persona que recibe el beneficio del servicio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Hay personas que pueden chantajearte emocionalmente. Hay personas que pueden manipular para que tú le sirvas o le des algo. Sí. Y sucede lo siguiente, que en ocasiones puede darse que tú vas a hacer algo para quedar bien, para que no hablen mal de ti, o para ganar algo después. Voy a hacer esto para que después hagas esto por mí. Entonces, en verdad, al final, en vez de quedar como un servicio genuino, queda como una transacción. Ok, un trueque. Yo hago esto por esto, y mi imagen y esto, y aquello por esto. Entonces, tenemos que cambiar un poquito eso, y si te das cuenta, servicio genuino es todo lo contrario. Es que yo haga esto sin esperar nada. Es que yo haga esto porque no estoy esperando, no hay un chantaje emocional. No estoy esperando una aprobación. Ni una aprobación tuya, ni nada por el estilo. Y si no puedo en este momento, no puedo. Y tienes que aceptarlo y entenderlo. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Y me recuerda esto a un pasaje en Juan 6, del 26 en adelante. Jesús le contestó a las personas lo siguiente. Le digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les vi de comer, no porque hayan entendido las señales. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y sabes que después de allí, muchas personas dejaron de seguir a Jesús porque ya no tenían un beneficio. No tenían un sustento que era la comida. No tenían, tú haces esto, pero dame esto. Tú eres esto, pero tienes que darme aquello. Entonces, a veces puede ser que busquemos a Jesús por una transacción, por un truco. Y esto puede pasar también en nuestras relaciones interpersonales. Bastante, bastante. Y es así. Y me parece impresionante porque realmente hay que pues siempre tener presente de que no debemos buscar transacciones en nuestras relaciones porque es algo pues muy fuerte, muy feo. Y si bien, aunque nosotros va a haber momentos en que vamos a inconscientemente hacer este tipo de acciones, yo quiero recordarles de alguien que entregó todo sin esperar nada a cambio. ¿Saben quién es? Bueno, el gran modelo que hemos tenido en la Tierra que es mismo Jesús, ¿no? Claro, claro, exacto. Ese fue Jesús. Vino a este mundo sin esperar absolutamente nada a cambio y no hay nada por más grande que sea y por más que tratemos que podamos hacer para poder corresponder a tan grandes sacrificios. Ahora quiero invitarlos pues a acompañarme a leer Filipenses 2 del 6 al 8. ¿Qué dice? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y me parece tan brutal cada vez que lo pienso porque no solo vino humilde, sino que vino de la manera más humilde que ha podido existir. Vino en un establo. No vino en una familia real. Pudo haber decidido venir a una familia con mucho dinero, con mucho poder, para afirmar que él era el hijo de Dios, pero optó por el servicio. Y pues los quiero invitar a imaginarse por un momento, si nosotros fuéramos Dios, que gracias a Dios no somos Dios porque es un trabajo bastante complicado. Si nosotros fuéramos Dios, ¿cómo nos hubiera gustado venir a este mundo? Wow. La verdad, vamos a ponernos así bien, porque todo el mundo es que hay que ir espiritual. Vamos a ponernos así, así como pompos, platillos, luces, una caravana. No sé, tú, Kevin. Bueno, venir al mundo y con el poder de, no sé, levantar dos murallas, hacer una fortaleza, ¿no? Y decir, yo soy, yo soy el hijo del Señor y todos postrasen a mí, pues, no lo vería de una manera muy correcta, la verdad. Yo pienso que teniendo ese poder, tendría mucho cuidado de tal manera en que pudiera darles la oportunidad a los demás de que vean esa vulnerabilidad en lo que son los humanos y que de tal manera podamos ayudarnos los unos a otros, porque así podamos hacer cosas grandiosas, podamos realizar cosas grandes sin tener la necesidad de que yo las pueda hacer porque solamente yo tenga el poder, sino que darles la oportunidad a los demás de que caigan en cuenta. Ey, nosotros podemos hacer un gran trabajo, podemos hacer un excelente equipo y si servimos de manera adecuada, podemos ser, de gran gratificación para otros. Así es, exactamente. Y, y pues, cabe hacer énfasis de que Jesús podía haber optado por una entrada espectacular, como ya mencionamos, pues, como que, sé yo, terremotos, tornados, artificiales, lo que sea. Pudo haberlo hecho, no sé, Con sus ángeles, sus querubines, ¿no? Ajá, algo así. Y sería lo más lógico cuando uno piensa, para no dejar a duda y que no quepa ni una sola duda de que él era el Hijo de Dios, pero decidió no hacerlo así. Entonces dice, el apóstol Pablo, pues, ahorita acabamos de leer Filipenses, y destacó que hizo esto de forma humilde, y aquí viene la palabra clave de todo lo que estamos hablando, en forma de siervo, tomando la condición de siervo, que es literalmente de aquel que sirve. Jesús vino a servir, y con un propósito. Y creo que es muy importante cuando hablamos de servicio hablar también de humildad, porque a veces cuando uno piensa en humildad, uno siente como que, ah, sí, tengo que ser humilde, entonces yo no puedo hablar mucho de mí, y que si la gente dice esto, no, no, yo no, yo no, soy malo en eso, no necesariamente, o sea, ser humilde no es pensar menos de ti mismo, de que, yo soy una mala persona, ese tipo de cosas, es pensar menos en mí mismo y más en los demás. Y es importante, porque solo aquel que está claro de quién es, puede humillarse, sin temor a ser juzgado o algo de esto, pues. Y Jesús es un perfecto ejemplo, él sabía quién era, y por eso no tuvo problema en llegar a este mundo como llegó. Guau, increíble, Andrea. Y lo cierto es que Jesús también nos brindó muchas enseñanzas, de las cuales te voy a poner en un ejemplo bastante interesante. En la antigüedad, en el reino de España, no se me vayan a dormir, que eso es historia, en el reino de España, quien era la cabeza en todo el sistema jerárquico, político, como quieras llamarlo, era el rey, ¿vale? Y el rey tenía a disposición unos nobles, personas que le servían a él, y esto, en esa época, era como mucho en un campo militar, ¿no? Habían personas que hacían X o Y cosas por el rey. Sin embargo, el rey les otorgaba un premio, les decía como que, bueno, tú por haberme servido, te voy a poner en una posición de duque o de noble o en una posición como de burgués, sea lo que sea, pero el rey sabía bien que tú, al tener esa posición, también podías tener automáticamente personas a tu disposición, ¿sí? Valga la redundancia, personas que puedan servirte, que puedan hacer las cosas por ti, no tú que tengas que hacerlas tú solamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, si lo vemos bien, es un ejemplo de servicio, incluso lo podemos ver en los tiempos en los que reinaba el rey Salomón con su gran sabiduría, su gran discernimiento, y enseñaba a su pueblo de tal manera de que los dirigentes o los políticos, sus líderes más cercanos, pudieran enseñar a su pueblo también y estos pudieran también servirles a ellos. Y en este sentido, también nos vamos un poco a lo que es la vivencia, ¿verdad, Yalmar? Sí, podemos ver en los evangelios, y gracias Kevin, gracias Andrea, podemos ver en los evangelios a Jesús conectando con las necesidades de las personas, necesidades emocionales, necesidades materiales, necesidades de todo tipo. También Jesús nos enseña de que de alguna manera u otra el estatus dentro del reino de los cielos el que quiere ser más importante tiene que ser alguien que sirva a los demás, eso lo estábamos leyendo en el primer pasaje que leíamos de Mateo, y hay algo que me hago esta pregunta, será que hoy todavía Jesús se sigue conectando por medio de nuestras necesidades a nosotros los seres humanos y hay una necesidad a veces mayor que a veces no comprendemos porque cuando hablamos de servicio siempre nos viene a la mente la ayuda social pero a veces esa es la buena excusa para llegar con la verdadera necesidad que es la falta de Dios en nuestra vida y también hay algo que nos enseña Jesús en la vivencia y es que toda persona que sirve necesita descanso Jesús se retiraba para tomar fuerzas con sus discípulos y de nuevo servir cuántas veces en las iglesias estamos llenos de actividades y pensamos que estamos sirviendo de manera óptima y quizás no lo estamos haciendo y no nos damos cuenta que Jesús se retiraba para orar para hablar para descansar y no un descanso nada más de playa brisa y más porque eso sería un merecido descanso eso está bien pero eso es una parte pero hay un verdadero descanso que también es el espiritual de conectarse con el papá con nuestro padre celestial y verdaderamente dejar todas nuestras cargas allí y seguir adelante delante de nuestras pruebas yo diría lo siguiente a mayor servicio mayor estatus en el reino de Dios wow recuerden lo que leímos en Mateo 20 del 25 al 27 y yo creo que vamos a ir ya a la parte final de esto que estamos conversando sé que algunos dirán que wow sigan sigan podemos seguir pero creo que hoy es el comienzo de muchas cosas que se pueden hacer ¿qué podemos ver con esto que hemos tratado de conectar aquí Kevin y Andrea bueno Andrea quiero hacerte la palabra la verdad en esta cápsula de esperanza ok ok bueno sí básicamente me parece impresionante es algo que siempre debemos estar constantemente meditando y cada día pues tratar de llevar nuestro servicio pues a otro nivel y como dices tener tiempos prudentes de descanso y apartarnos así como Jesús hacía apartarse a orar se levantaba muy temprano para pasar tiempo con el Padre porque sabía que lo que venía en el día era muy demandante y así mismo debemos hacer nosotros wow y también quisiera mencionar que al final del día si queremos ser realmente seguidores de Jesús tenemos que atesorar el servicio como un valor añadido para nuestra vida porque es tan increíble que podemos caer en que estamos haciendo el servicio por otros si estamos satisfaciendo las necesidades de otros pero debemos de darle como que mayor prioridad a que realmente el que se gratifica es nuestro Señor Dios mismo es el que debe de aplaudirnos a nosotros cuando realizamos un servicio y a través de nuestros dones y talentos podamos darle la oportunidad a otros de que también sirvan la oportunidad a otros de que también puedan hacerse relucir frente al Señor más que el oro y la plata y creo que hay un gran versículo que que dice mucho acerca de esto y me puedes ayudar Andrea en ese versículo que está en primera de Pedro 4 del 10 al 11 y dice así Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlos bien para servirse los unos a los otros has recibido el don de hablar en público entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando a través de ti has recibido el don de ayudar a otros ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da así cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo a él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre gracias Andrea y así mismo ustedes oyentes que me están escuchando yo les quiero invitar a que nos pongamos la voluntad necesaria en poder tomar acciones y decisiones correctas y decirte ey yo realmente soy alguien muy valioso tú y cada uno de nosotros somos valiosos en realidad aunque no lo veamos y utilizar nuestros dones y talentos es algo increíble porque el Señor espera que nosotros podamos salir de ese cascarón y podamos hacer el servicio no por buscar aprobación de los demás sino también por buscar aprobación enteramente de él y creo que esa es la clave frente a todo este tema tan maravilloso ok no sé si con lo que voy a hacer en este momento nos voy a complicar un poco pero pero qué pasa si comenzamos a hacernos esta pregunta entre nosotros antes de lanzársela a las personas y al público que nos está viendo y ves busca servir a otros o que te sirvan a ti busca servir a otros o que te sirvan a ti bueno yo pienso que es algo en lo que tenemos que pensar muy bien por sobre todo lo que hemos dicho en que hay que buscar primeramente el aplauso del señor antes de buscar a los demás pero tampoco no olvidarnos acerca de que el servicio es también ayudar a otros entonces pienso que eso podría responder sí creo que depende mucho de cómo lo veas porque realmente siento que por más que digamos que no hay muchas veces que inconscientemente buscamos la aprobación de las personas y es algo perfectamente normal porque siento que por más feo que suene dentro del ADN de nuestra humanidad pues está el querer pertenecer el querer ser aplaudido el querer ser aprobado y eso pues nace del deseo de encontrar la verdadera aprobación que es en el señor pero a veces la buscamos donde no debemos buscarla exactamente excelente ok la número dos sería ¿qué significaría en la práctica buscar únicamente el aplauso de Dios como recompensa por nuestro servicio? creo que algo la han respondido pero no sé si la pueden darle un poquito más de forma repito nuevamente ¿qué significaría en la práctica buscar únicamente el aplauso de Dios como recompensa por nuestro servicio? bueno yo pienso que hay que hacer aquí una pauta bastante interesante y es que volvamos nuevamente al modelo de Jesús Jesús servía únicamente por la aprobación del Padre él estaba enteramente conectado con él pero también nos enseña que debemos también servir a otros y así buscar también la aprobación del Señor pienso que eso podría responderlo bien siguiendo el modelo de Jesús y no hay nada más gratificante que poder servir de la misma manera en que Jesús lo hizo como un espejo cuando lo vemos a él y imitarlo de tal manera eso me recuerda a ocasiones hay un modelo de servicio en las comunidades mundiales y tiene que ser reflejado por medio de fotos y todo porque hay donaciones y todas estas cosas y eso está bien pero en un momento se pone mucho la imagen de la persona entonces yo conozco personas que sirven de otra forma buscan las donaciones toman la foto pero solamente se la envían al donador y tratan de no aparecer en ningún momento ni que sepan que son ellos lo que dan ¿quieren que le diga algo? ellos están buscando el aplauso de Dios pero se han metido en problemas porque hay gente que nos ha señalado porque dicen que es una organización que no está haciendo su labor pero ellos tienen registrado toda la información de todas las labores y todo como han hecho las donaciones pero han hecho un trabajo excelente y la gente aplaude a Dios wow increíble increíble y creo que tenemos también una última pregunta ahí que dice lo siguiente ¿por qué servir puede llegar a ser tan difícil? creo que podemos volver también al contexto de Jesús ¿no? ¿verdad Andrea? sí, sí totalmente de acuerdo y siento que es muy difícil más que nada porque primeramente debemos morir a nuestros deseos o sea no nos van a hacer vamos a decir hoy me levanté con ganas de ir a no sé dónde a ayudar a tal persona es algo que puede pasar pero no todos los días va a ser así o sea van a haber días que vamos a estar muy motivados a servir y ayudar y así van a haber otros días que no necesariamente nos vamos a sentir tan bien o tan motivados y cuando la motivación falta pues queda el compromiso y el llamado que el Señor nos ha hecho a servir porque si bien no es que las obras nos hagan ganar nada delante del Señor pero fuimos salvados por pura gracia para hacer las obras pues y el servicio que es lo que el Señor nos manda wow excelente excelente mira que que me siento muy bien al lado de ustedes dos algo algo de juventud se me ha pegado la generación está pegando fuerte ¿no verdad? sí pero no me pegues un golpe no 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 nunca lo haría pastor nunca lo haría bueno creo que hemos concluido y espero que haya sido de su agrado esta cápsula esperanza estoy aquí con Andrea y con Kevin y hemos estado tratando de conversar y de hablar con ustedes en este tiempo tan ameno pero vamos a despedirnos con una oración vamos a orar para dar gracias a Dios y si usted está pasando una necesidad hable con el Padre que provee a los que verdaderamente las aves creaciones suyas verdaderamente son provistas por el por quien no son y si usted es alguien que ahora mismo Dios le ha dado algo y usted puede servir a otro y bendecirlo también hágalo de una manera espontánea y alegre no lo haga por obligación o por tirar bien o porque alguien está manipulando para que lo haga como ha aprendido el día de hoy sirva de manera seguna y si es posible de manera que no sea tan conocida o tan pública sino que al final sea la aprobación de Dios entonces vamos a orar para despedirnos no sé si quieren quieres orar claro que sí pastor claro que sí oyentes también acompáñenme en esta oración bueno señor te damos gracias padre por cada una de estas cosas que están sucediendo en este momento padre por este bello momento te doy gracias señor por cada una de las personas que están escuchando esta cápsula de esperanza señor que sean de ellas señor gratificante el poder conocer más de tu palabra el poder de otorgarse en más sabiduría señor de manera tuya padre y en este momento señor yo quiero pedirte padre porque nuestro servicio señor sea genuino por cada una de estas personas señor que realicen el servicio en las iglesias o en cualquier entorno en el que se requiera señor que sea un servicio que te agrade a ti señor que busquemos enteramente tu aplauso y tu reconocimiento padre y no buscar el reconocimiento de otros señor de tal manera que podamos ser útiles señor podamos sentirnos llenos cuando ayudamos a otros cuando servimos a otros padre y en esta manera señor amado queremos pedirte padre que puedas cuidar y brindar lo mejor posible para cada uno de nosotros bendice señor amado a las personas que han servido de manera humilde señor bendice a las personas que no han podido servir todavía y hazle reconocer señor sus dones y talentos para que puedan tener la oportunidad de poder conocerte y de seguir sirviéndote de tal manera que agraden a ti señor señor te lo pedimos en el nombre de jesús amén bueno que es la oración chao hasta luego hasta luego nos vemos en la próxima cápsula de esperanza o bueno cuando nos veamos bendiciones mis hermanos amo muzyka o っぱ u Screw a o ..... o o o o o o eso o o o o Gracias por ver el video.